Se lo damos en 3, 2, 1... ¡Vísenlo! Seguimos viviendo la previa de esta final argentina de Red Bull. Wolf, que no, compartir con vos. ¿Qué onda? ¿Cómo se vive la previa? Bien, bien, contento. Hay muchos chicos que nos veo hace un montón. Bueno, a muchos no los veo hace un par de años ya por la pandemia y demás. Así que nada, creo que estamos todos hoy, al menos hoy que es viernes, están todos en plan de amigos, contentos y de pasar la vida. Te soy sincero, pensé que iba a estar más nervioso, porque en la regional estuve muy nervioso, pero misteriosamente estuve más nervioso en la regional previamente que ahora. Bien, tranquilo, muy tranquilo quizás, pero bien, contento por estar acá otra vez, divirtiéndome acá en el Media Day, pasando de medio en medio, haciendo muchos chistes y boludeces. Así que ustedes no van a zafar, seguramente algo se me ocurra a lo largo de la entrevista y tenga que tirar un comentario en adelante porque es mi personalidad y es así. Estoy muy tranquilo, un poco ansioso en los días anteriores, los días previos, no ahora que estoy acá, ahora que estoy acá, que estoy con los chicos, es como, estoy un poco más tranquilo porque sé que todos estamos en la misma y como que bueno, compartimos un mismo sentimiento, una misma tranquilidad entre todos. Te digo final Argentina de Red Bull y qué significa para vos esa frasecita. Final Argentina de Red Bull, qué significa para mí? Final Argentina de Red Bull, corta la hoja. No, es una emoción estar en la nacional y creo que... Final Argentina de Red Bull, es como zarpado, es tipo el Olimpo, es la entrada al Valhalla, onda. Ganás la Red Bull y empezás a comer con los grandes, dejás de sentarte en una mesa con cubierto de plástico y empezás a comer a churas de las ricas, elegís el corte, como que es eso, es sentarse en la mesa de los grandes. Un sueño que estoy por vivir y que ojalá sea de la mejor manera posible. Un lugar muy importante donde demostrar lo que uno puede hacer, el nivel que uno tiene, todo lo que uno practicó durante un año es como una Champions League, por así decirlo. Es uno de los eventos más importantes del año, creo que muchos venimos esperando puntualmente esta final desde que arrancó el año el día de hoy y nada, a ver qué sale el domingo, vamos a tratar de dar lo mejor, así como creo que los otros 15 también van a intentar dar lo mejor y que salga, que gane el que tenga que ganar y que sea justo ganador y que nos represente quien nos tenga que representar. Dice que la vieja escuela no hace doble tempo, la vieja escuela no hace doble tempo, hizo que puedas hacer doble tempo. ¿Qué está pasando en la previa? ¿Viste? Cuando estás ahí al costadito del escenario por salir, ¿qué estás viviendo? Antes tensión y ahora manija, o sea, creo que aprendí a camuflar la tensión y los nervios en manija y adrenalina. Nerviosismo, un revoltijo en la panza, olvídate, que creo que es necesario porque uno se siente así cuando está a punto de salir a hacer algo que le gusta o que ama y ya faltando pocos minutos como que todos, no digo nos alejamos entre todos, pero nos ponemos en personaje o en papel de hay que salir al escenario, de que a partir de ahora somos todos rivales y nada, está buenísimo, es una sensación muy buena. Pasar de pensamientos a mente en blanco, es como súper raro de definir, pero sí, sí, mucha adrenalina, mucho sentimiento, todo. Experiencias como Red Bull, uno está como ansioso hasta salir al escenario, una vez que ves a la gente tranquilizás, porque te das cuenta que tenés el monstruo adelante y que ya está, que ya está, ya estás ahí. O sea, sobre todo en una exposición como la mía, que es que ya me vieron un montón de veces, ya no tengo nada que demostrar, ya moché y ya rompí escenarios, ya rapeé muy mal y rapeé muy bien, entonces ya es como que es salir y hasta que ves, una vez que ves el monstruo ya te te calmás. Y una vez que estás en el escenario que ya está transcurriendo todo el evento. Y ahí es cuando está la mente en blanco, por eso, ahí pasás literalmente de pensar mucho a no pensar en nada, y solo pensás en rapear y lo que pase, que tengo ganas de partirlo al otro, o sea, de ser mejor yo en cualquier aspecto posible dentro de la batalla. Ahí se termina todo, una vez que estás ahí arriba y arranca, ya está, chau, afuera absolutamente todo, no importa más nada que lo que pase arriba en ese escenario. El monstruo de la gente porque es la que ruge más fuerte, ¿me entendés? Entonces, el otro competidor, ¿cuánto te puede gritar? Es uno solo, el público son 7.000. Vos salís y pifias y te chiflan 7.000, es motivo de bajarte del escenario y darte una ducha en ácido. En cambio, si me entendés, si te grita uno y te dice uno, ah, sos malísimo, bueno, sí, vos pensás que soy malísimo. Gil, ¿entendés? Como que ya está, no es mucho más que eso. ¿Te cuesta bajar de esa adrenalina o de ese sentimiento del estar ahí arriba? Capaz que cuando tenés menos años, sí, yo compito hace una banda ya, es como que tengo bastante separado lo que es el pre-batalla, la batalla y la post-batalla. Es difícil bajarse una vez que arranca del escenario, ya sea si te hallaste ganador, el decir, uh, bueno, tengo que seguir, tengo que mejorar esto o lo otro, o, uh, mirá, me puede tocar tal, y si bajás perdedor de, uh, qué pasó, muchos por ahí nos cuestionamos, uh, qué hicimos mal o dónde estuvo mejor el otro. Entonces, creo que es más difícil bajarse del escenario que subirse. Es raro, porque hasta hace, no sé, un minuto estabas rapeando, estabas con tu mente a full, así que seguís teniendo la mente a 200 por hora. Según como la encar en el día, en este caso estoy haciendo todo lo posible para, salga como salga, bajarme contento y habiéndolo disfrutado. Lo crucial para bajarse contento, a mi parecer, es darlo todo y si perdés, perdiste porque no era tu año, no estabas lo suficientemente capacitado y el otro le encontró la vuelta que vos no le encontraste y ya está. Pero no me gusta perder por culpa mía. Salir y trabarme yo y mochearla yo y querer decirle que es rubio, decirle sos morocho y, ah, no, eso sí me la baja mucho. Ok, es así de simple, hermano, tengo claro que Maturín siempre gana cuando entra en su estado. Es alguien zarpado, es un tipo relevado, decían que me moría, pero vine renovado. Teniendo en cuenta todas las características de esta final, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros ese día? Yo creo que si todo sale bien y me despierto con el pie indicado, se van a encontrar con una persona que tiene muchas ganas de competir, muchas ganas de representar al país, tengo una bandera tatuada por algo y tanto desde lo competitivo como desde lo visual, se van a encontrar con una versión mía que supo imponerse en la Liga Argentina a nivel general, en el freestyle argentino. Para mí va a ser una de las mejores nacionales de la historia, va a ser la nacional con más estilos, digamos. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero es innegable que es la nacional que más estilos diversos se puedan encontrar. Todos los pibes que estamos tenemos realmente mucha hambre y mucha gana de demostrar y que todas las personas tengamos ganas de demostrar es como algo muy bueno para la gente porque literalmente es un espectáculo bueno afirmado. Va a ser una fiesta, va a ser una fiesta, sí. El público va a acompañar, el público lo que tiene que hacer es disfrutar el evento, más allá del deseo individual de cada uno de querer ganar, creo que al final de la jornada todos tendríamos que estar contentos por quien sea el que se corone el ganador y nos represente afuera. Bueno, gracias por la nota. Éxito para este domingo y para todo lo que siga para vos. Muchas gracias. En 3, 2, 1... ¡Dís, lo... Gracias. 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 Gracias.